En función del fortalecimiento a autoridades étnicas y sus liderazgos, el Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID priorizó las siguientes acciones estratégicas, elaboración y actualización de planes de vida y etnodesarrollo, escuelas de derecho propio, rutas de prevención y educación en torno a violencia basada en género y consulta previa libre e informada. Se acompañó a nueve comunidades indígenas, entre pueblos Agua, Pastos y Quillacincas, fortaleciendo la capacidad de gestión y el relacionamiento interinstitucional mediante la cualificación de herramientas de ordenamiento y planeación territorial para la construcción participativa de sus mandatos. La articulación entre la Administración Municipal, PDT y los grupos étnicos ha venido fortaleciendo la gobernanza territorial en el fortalecimiento de los procesos que las organizaciones vienen caminando hace mucho tiempo y que gracias a estos convenios pueden llegar a darle un impulso a los procesos que se vienen realizando en las comunidades. El tema específico de los resguardos Refugio del Sol, del resguardo Laguna Pejendino, Cabildo de Mapachico, estamos trabajando todo el tema del mandato de vida y de los planes de vida. Incentivando la participación activa de las mujeres en organizaciones, se acompañó la Corporación África Viva de las Mujeres de los Consejos Comunitarios del Pacífico Sur y a la Red de Consejos Comunitarios en la actualización de su plan de etnodesarrollo, incorporando la dimensión mujer. Por su parte se contribuyó en el desarrollo de la Escuela de Derecho Propio Agua y Pastos, lo que permite que las comunidades se organizen y trabajen colectivamente en torno a la sostenibilidad territorial y el buen vivir, consolidando un espacio para la formación de líderes, tideresas y autoridades étnicas para la preservación de los derechos culturales y constitucionales. El Cabildo Quillacinga del Corregimiento de Mapachico cuenta con un plan de vida incorporando la dimensión mujer y familia. El apoyo de PDT fue algo esencial y primordial pues para nuestro fortalecimiento dentro de nuestra organización, más que nada para nuestras mujeres. El apoyo ha sido prácticamente en la parte espiritual, en la parte organizativa, en el tema del tejido, en el tema de medicina. Este apoyo ha sido gracias también al esfuerzo de que cada una de las mujeres viene realizando su trabajo desde su hogar. Se incrementó la participación de jóvenes en los cuadros directivos de las organizaciones comunidades y comunidades étnicas. Este proceso ha ayudado a fortalecer primero la identidad, porque si bien es cierto, a pesar de que son colegios indígenas, de pronto dentro de ellos no existe tanto como esa apropiación del ser indígena. Entonces eso resaltamos bastante porque incluso se ha evidenciado que en varios espacios estos chicos ya han salido a representar y ya hablan como con más autoridad, con más sentido de pertenencia, que era el objetivo principal. Por ejemplo, fundamental de la financiación, digamos que las propuestas están dentro del territorio, pero siempre se requiere de entidades que le aporten aquí al resguardo, entonces PDT fue un gran impulso que nos dio mediante estos proyectos que se han podido ejecutar en el territorio. Tenemos en el resguardo el colectivo de comunicaciones, los Chasquis Guardianes de la Memoria, conformado por jóvenes, niños, guaguas, que les decimos nosotros allá. Y con ellos, pues la idea fue poder trabajar talleres de comunicación enfocados a la construcción de piezas comunicativas o semillas de comunicación, que les decimos, donde ellos contaron lo que contiene el mandato de vida en sus principios, en sus pilares. Y en una obra de teatro se hizo la entrega del mandato de vida a la comunidad en un día muy especial, que es la celebración ancestral, el Día de la Luna, en el Coyerraimi, para nuestro territorio. El fortalecimiento a la gobernanza territorial ha posicionado a 1.795 titulares de derecho, con una inversión total de 611.985 euros. El territorio está en armonía, que las personas estén en armonía, eso es un concepto de paz, entonces eso se garantiza cuando hay, digamos, dinámicas, propuestas de trabajo dentro del territorio que mantienen activa a la gente. Mantener ocupados, activos en proyectos, en procesos a los jóvenes, niños, adultos, toda la comunidad, eso hace que genere paz. PDT es comunidad, PDT es étnico. PDT es mujer étnica. PDT es fortalecimiento. PDT es mujer, de fuente de ups. PDT es un lugar, de fuente de T Recovery. PDT es mujer étnica. Gracias.